Toda la noche patinado, le va a pegar la pelota a Edwin Cardona, ojo me gusta, ha pitado, pitana, la cachetea, Cardona juegan de primera, ¿qué hace? Ya meten el centro, viene al área, la bajan, puede venir, tira el arco, gol, y no vale, no vale, no vale, no vale, la posición adelantada de Cardona, que arrancó la pelota del gordo Cardona, tocando para un lado y para otro, la terminan cuchareando, y había varios en posición adelantada antes que toque la pelota Cardona. Sobre todo el número 19, que estaba plantado, que era Miguel Borja, le anulan el gol, capaz que la intención estuvo buena, pero bien rara la pelota, cuatro veces la tocaron. Hay que ver el bar, Richard, ¿no? Sí, me parece que están escuchando allí, pitana está escuchando, la jugada nace en Cardona, hacen una jugada elaborada y llega a definir, ahí creo que está escuchando el bar, ¿eh? Sí, no, sin duda, además están revisando la posición adelantada, yo la necesito ver un par de veces para darme cuenta si realmente está bien sancionada. Un gol, en definitiva, de PlayStation, ¿no? Sí. Un gol, un gol de otro partido, una jugada bárbara, a un toque de la selección Colombia. Ahí la están pasando, ahí tenés tres en posición adelantada, pero no participa. De Cardona, de Cardona no es, porque viene de atrás de la línea de la pelota, eso seguro. Pero el que baja la pelota y lo está habilitando, es Borja, creo que salía de la posición Borja, y eso es lo que lo implica. Creo que no participan, no participan, y Santos Borré por allá arriba, y que no participa tampoco, no sé cuál es el otro, si no es el barrio. Había muchas camisetas amarillas colombianas solas, ¿no? A mí me deja la sensación que de las tres camisetas amarillas que estaban en offside, no participan de la jugada del gol. Me deja esa sensación. A mí me parece que Borja salía de la posición cuando se la da de cabeza a Cardona, pero el árbitro está ahí y tiene en el bar, que es la cosa más divertida que tiene el fútbol y no se enloquece. Cobró el gol, cobró el gol. Claro, cobró el gol. Señoras y señores, griten usted, gol. Gol de Cue de la selección Colombia, lo ha realizado mediante el bar y vigilia permanente Edwin Cardona. Es por lo menos la muerte, por lo menos la emoción del relato de gol del relator, pero a Colombia le sirve, suma un tanto, es 1 a 0, gol de Cardona, lo habilita el bar, está ganando Colombia a los 43 minutos, le dan el gol, lo hizo a los 41, después de ese 120 segundos, gana Colombia un tanto a 0. Jugada que inicia Cardona, una jugada elaborada, que hacen el 2-1, que llegan los jugadores que estaban en posición adelantada, no participan de la jugada, por eso la valida pitana, gana Colombia 1 a 0. Un gol de otro partido, una formidable jugada de la delantera colombiana, la inició Cardona, la culminó Cardona, una muy buena asistencia de Miguel Borja con golpe de cabeza para que el jugador de Boca la mande a guardar en un partido chato, una jugada espectacular. Gracias por ver el video.